Las últimas herrauras le han quitado a mi caballo Ya le ha llegado la hora de estar suelto por el cantor El caballo de mi casa y el potillo que en mi cuadra por primavera nació Y hasta suelto la besaná donde mismo se crió Descansa caballo mío, trota libre en las tacadas que lo tienes merecido Cuando un caballo se va, se va tu mejor amigo